Buena historia, la de una chica que vivió la euforia de ser parte del gran tomatote de peperina Típicamente, mente pueperina, no tenía para la oficina El subterráneo lugar de rutinaria ideología, ay Anastasia Romántica entonaba sus poemas más brillantes Susurrando al oído de mil represas tan escribí Y no te digo, dame más Mirando al rato se olvidó del hombre Mirando al rico se vistió de pobre Para poder saber lo que ellos me aman las vecinas En su cabeza lleva una bandera Ella no quiere ser como cualquier Ella adora mostrar la pata de la cara Y dentro de su cuento ella era sediciente Su príncipe era un hippie de los años sesenta Te amo, te odio, dame más Trabaja en los recitales Vive escribiendo postales Duerme con los visitantes Y juega con los locales Su cuerpo tiene pegada Casa de las capitales Y te vas, venida Montada en una foca azul Rumbo a las Malvinas Y te vas, venida Te amo, te odio, dame más Un poquito más, un poquito más de tierra Te amo, te odio, dame más Te amo, te odio, dame más